y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver varias novedades sobre el evento de navidad que se viene próximamente vamos a pasar con la primerita imagen que tenemos por aquí vamos a ponerla aquí en pantalla tenemos el desafío navideño vamos a hacer un poquito más chica esta imagen para que la podamos ver un poco más a fondo dice habrán tres tableros llenos de regalos recoge monedas de navidad en varios eventos y ofertas y llévalas al desafío de navidad donde podrás voltear cartas y encontrar las recompensas las recompensas principales son thunder santerium y un cofre de reliquia de diamante pero también encontrarás un montón de células de robo el que es un elfo nuevo que vamos a tener mítico aquí en el juego así que bueno pues aquí tenemos tres principales cosas a ver yo principales la verdad es que teniendo en cuenta que hace poco nos regalaron muchos cofres y la verdad es que con la palabra muchos digo muchos yo pude sacar 30 reliquias de diamante nada más en estos cofres saque algunas en los de oro y aparte en los de bronce me salieron más y en los de plata me salieron más la verdad es que en ese evento me llevé yo creo que unas 40 reliquias de diamante así que me fue bastante bien tenemos este evento donde nos dan un cofre de diamante un cofre la verdad es que bueno es un cofre que nos viene bien pero de eso a santerium yo creo que escogería primero a santerium que el cofre de diamante así que bueno pues esa es mi pequeña opinión así que ya podemos quitar esta imagen para pasar con la siguiente que de hecho la tengo por acá denme un momento en lo que la busco de todas formas pues ya decir que vamos a ver los ataques también de este monstruo para que ustedes vayan viendo si vale la pena o no así que vamos a pasar con la siguiente imagen al igual la vamos a hacer un poco más pequeña y dice una misión muy feliz completa los objetivos de hoy y obtén dos monedas de navidad y una célula de robo el o sea no puede ser una célula de robo el o sea ya no se vayan a quedar pobres estamos hablando hace un momento sobre los buenos los cofres de diamante y las reliquias de diamante que dieron y luego pasamos a esto a la pura progresa a la pura pobreza perdón es en serio una célula de robo el en las misiones diarias no me estés tocando la moral pero bueno en fin pues aquí vienen también las recompensas vamos a tener por las misiones diarias dos monedas de navidad que nos van a servir como decía ahí para hacer movimientos ya sea en santerium en thunder o en el cofre de reliquia de diamante así que bueno pues en mi opinión a ver es un evento que puede venir bien pero a ver puede podrían dar y esta es información futura ojalá la cambien pero o sea en vez de una podrían dar cinco podrían dar dos porque una nada más o sea eso es algo que no entiendo porque pudiendo dar 50 nos dan una pero bueno creo que ya la mayoría conoce la respuesta de social point y yo creo que esa es la respuesta principal así que nada pues vamos con la siguiente imagen que son los ataques de robo él lo tenemos por aquí vamos a analizar un poco en los ataques que tiene si vale la pena si no vale la pena así que bueno decir que aquí tenemos la tabla esto lo pasa directamente social point así que bueno esto ya es y aunque sea información futura pues más o menos está confirmada comparación de las otras dos imágenes que mostré anteriormente pero bueno robo el rango 0 artefacto no hablo inglés al 100% pero bueno sí que entiendo la mayoría de las cosas aquí lo tenemos está en inglés perdón por no ponerlo en español pero no encontré la imagen así que voy a tratar de traducirles lo que dice aquí así como rango 0 artefacto aquí me causa un poquito de problemas y es que de rango 1 tiene thunder protection que es protección a eléctrico básicamente no sé o sea teniendo en cuenta que es artefacto no sé si este efecto positivo se le vaya a meter en teoría no tendría que ser así pero pues nada conociendo los bugs conociendo a social point que hacen con su juego lo que se les da la gana y es lo que tendrían que hacer pero en fin o sea no sé si esto vaya a funcionar en lo particular yo creo que no tendría que ser así porque hay otros monstruos a los que no se les puede meter efectos positivos y al igual tienen artefacto entonces pues esto va a variar y va a depender un poquito pues sí de cómo salga el juego y cómo se comporte este artefacto el siguiente rasgo es a rango perdón el siguiente status caster porque este ya es status caster es a nivel 130 rango 3 en el cual vamos a obtener un bueno un status caster que más que status caster es para poder meter una tortura aleatoria al enemigo que dice aria random tortur que bueno como les digo simplemente puede ser veneno maldición a ver lo ideal sería que siempre ingresar a maldición que de hecho quedaría mucho mejor que en vez de al random o sea que pusieran una tortura aleatoria o quedaría mejor una no sé o sea como les digo una quemadura solar que quita también bastante porcentaje que creo en general que está por debajo de la maldición que es el ataque que más o en la tortura que más daño mete obviamente necesita tres turnos se puede limpiar pero es la que más daño hace en teoría teniendo en cuenta obteniendo la suma de esos tres turnos que pasen del enemigo y bueno como los primeros dos ataques no hay mucho que decir simplemente es un ataque individual el primero que tenemos ahí panda claus helper que es un ataque individual de metal el cual aplica una tortura aleatoria a un enemigo o sea poco que decir el otro es un grupal y hasta ahí ahora sí vamos a pasar con los ataques de categoría 1 el primero es like de star este ataque lo que hace es hacer 35 de daño de eléctrico así que bueno poco que decir la verdad es que no hay mucho no hay mucha historia todavía aquí el siguiente ataque es hot chocolate ser el cual hace daño daño de fuego ok bueno esto es interesante daño de fuego tiene eléctrico tiene fuego y tiene metal a ver está bastante bien este ataque lo que hace es aplicar burn a un enemigo y aplica bueno como les digo el daño de fuego dice moderado yo creo que va a ser entre 35 a 40 es un daño bajito así que como atacante no sé si vaya a funcionar los ataques de categoría 2 el primero es unboxing time que lo que hace es disable trade o sea elimina efectos de sí mismo efectos negativos supongo aplica visión verdadera a sí mismo y aplica daño triple a sí mismo y un turno extra ok este ataque sí que está bastante interesante es un bueno te puedes potenciar el otro ataque que estaba diciendo de fuego o el de la el de light de star que la estrella de luz no sé si así lo vayan a traducir pero bueno pues puede ser interesante no este ataque sí que me gusta te pones visión verdadera impide que falles te aplicas triple daño le vas a meter una hostia grandísima y luego te vas a quitar los efectos de sí mismo que supongo que son los negativos así que bastante bastante bien este ataque el otro ataque que tenemos por aquí es impact in full kill que lo que hace es daño de trueno a todos los enemigos aplica shock a todos los enemigos y aplica una tortura aleatoria a todos los enemigos así que un ataque bastante bueno con 30 de daño así que de 30 a 35 de daño entre el grupal aquí lo ponen como 30 pero hay veces que cambian los porcentajes y es por eso que digo a la mejor le suben un 5% o hay veces también que les bajan un 5% yo creo que éste se va a quedar tal cual como está el siguiente ataque que ya son los ataques fuertes de categoría 3 que son interesantes y hay que hablar porque ya viene un 50 de daño hace daño a un enemigo de metal aquí ya vienen los ataques de metal también aplica ignición a un enemigo que es una es una tortura de fuego así que a los de agua les va a ser todavía más daño y por último aplica shock a un enemigo así que un individual con tortura bastante bien y teniendo en cuenta que hay mucho megatown que los míticos ya tienen mucha vida no viene mal a mí me parece interesante y como último ataque tenemos hot guilt que lo que hace es un daño a todos los enemigos aplica board a todos los enemigos y aplica una tortura aleatoria a todos los enemigos a ver ataques buenos pues yo creo que hot guilt no por walls yo creo que esos son o sea los ataques de categoría 3 hay que dejarlos hay que dejárselos sí o sí unboxing unboxing time yo creo que también es uno de los que se debería de dejar y el último en mi opinión creo que dejaría hot chocolate ser que es un ataque de fuego con 35 que al final el otro que tienes de 35 igual solamente que es de eléctrico que también vendría bien dejárselo pero bueno ya aquí a gustos color a perdón a gustos colores no sé qué piensen pero bueno pues yo en lo particular esa es mi opinión y como el ataque especial tenemos daño de metal a todos los enemigos aplica ignición a todos los enemigos le aplica shot shot shock maldita sea no no sé hablar inglés y trato de hablarlo pero bueno más o menos lo entiendo porque ya todo esto me lo conozco y después por último tenemos una tortura aleatoria así que nada pues hasta aquí voy a dejar el vídeo el monstruo bueno me parece buen atacante buen torturador yo creo que vendría bien si le ponemos tres runas de velocidad grupal y lo ponemos como su por aunque con el daño triple pues también podría ser buenas hostias con el grupal de 35 o el individual de 50 así que nada pues yo voy a dejar el vídeo por aquí aquí tenemos otra vez clava grabando en blue stacks para que se puedan suscribir y bueno pues nada nos vemos hasta la próxima chavalote y al igual perdón recuerden suscribirse activar la campana y también darle like a mi página de facebook se las voy a dejar aquí en la descripción nos vemos hasta la próxima chavalote bye bye